Tu amor, oh Dios, más alto que los cielos De tu gracia, oh rey, tan allá como el mar Tu gran poder, como una gran montaña Justo y bien, como en el ancho mar Y alzaré mi voz para adorarte, oh rey Y mi lejos estará a la sombra de tus pies Tu amor, oh Dios, más alto que los cielos Tu gracia, oh rey, tan allá como el mar Tu gracia, oh rey, tan allá como el mar Tu gracia, oh rey, tan allá como el mar